Olvídame Yo piense que no puedo volverte a tener Aunque sé que me quieres como a nadie has corrido Y te quiero yo a ti como a nadie querré Olvídame Yo piense que no puedo volverte a querer Aunque sé que me quieres como a nadie has corrido Y te quiero yo a ti como a nadie querré Olvídame Yo piense que no puedes No puedes quererme Olvídame Olvídame No, 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 no. Pues yo viviré soñando con tus besos y esas locas que jamás pensaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.